Pues Que nosotros Todos aquí Nos vamos a hacer viejos Se nos va a caer la baba Nos va a costar contener la orina Gente con más talento Se va a levantar Y van a brillar Con una luz Pues más vistosa que la nuestra Cuando eso ocurra ¿Qué va a ocurrir? Nos vemos aquí Alguien tendrá que criticarles En mi tiempo me acuerdo Yo quiero grabar otro podcast Pero sin censuras Cuando eso ocurra ¿Qué va a ocurrir? Agradecerás haber tenido Verdaderos amigos Y yo hoy en día Me doy cuenta de que Un millón de seguidores en Youtube No va a compensar un grupito de amigos Que van a estar Cuando los seguidores ya no estén Porque te conocen, porque te van a acompañar Porque te van a cuidar Te van a proteger Entonces no vivas Para hacerte famoso Vive para Para hacer amigos Tío Porque Porque eso Eso cuando Cuando seamos viejos Lo vamos a tener Tío Y lo otro Lo otro no Porque va a haber gente Sí Más dotada que nosotros No pagues tan caro No pagues tan caro la fama Fíjate Si tú pagas tus amigos Tu familia Tú decías tus hijos Si tú los pagas Como moneda de cambio de fama Sacrificio Hay mucha gente Muchos cantantes Y predicadores Que con el paso de los años Dicen He pagado demasiado caro Estas giras Las he pagado con mi salud Las he pagado con mis hijos Que ahora son mayores Y ya no quieren pasar tiempo conmigo Joder Mi mujer Que ya no me ve con Ha pasado tanto tiempo Entonces Ese Ese pago Es muy caro No lo vale Ya